Lo que sin duda va a ser un éxito los próximos meses va a ser EuscoDance. Para hablar de esto, porque os estaréis preguntando, he visto el anuncio en Teledonosti, me han explicado más o menos algo, pero necesito algo más de información para apuntarme. Pues te la vamos a dar enseguida con Julio, el presentador de este programa. ¿Qué tal estás, Julio? Hola, bien, gracias. Bueno, decir presentador es poco, porque tú además de presentador eres DJ. Bueno, ya no sabemos lo que somos, la verdad. Bueno, has trabajado mucho en toda España, además, has pinchado mucho, y ahora estás en este embolado, en el EuscoDance. Pues sí, de hecho, la relación con Rundown, que son los que organizan EuscoDance, viene ya de muchos años atrás, y ya era hora de que emprendiéramos un proyecto de este tipo. Que tiene muy buena pinta, además, el proyecto. Pues sí, la verdad, estamos muy entusiasmados, la respuesta está siendo buena, y esperemos que con el apoyo de Teledonosti vaya aún mejor. Buscamos figuras, Julio, bailarines, cantantes, cuéntanos un poquito cómo es este proyecto. Pues básicamente te diría que es un concurso musical, en el que diferenciamos, por un lado, la categoría de cantante, y por otro, la categoría de bailarín, con lo cual previaríamos a los vencedores, tanto de la categoría de cantantes como de bailarines. Se puede apuntar gente de entre 18 y 23 años, es muy importante. Y que sepa neuskera también, se canto a neuskera de estangolidad. Orduan, otro dato interesante sería, yo no sé si entre los donosti estáis recalcando, como merece la pena, pero que la fecha de inscripción termina el 22 de abril. Tienen que llamar a un número de teléfono que aparece en el spot, o incluso enviar un mail o ponerse en contacto con la página web, que me parece que la estaréis viendo por algún lado, www.xcodans.com. Y antes del 22 de abril, por favor, porque ya el 25 hay que empezar a grabar los castings, etc. Bueno, en estos momentos, Julio, en los que en televisión ya nos hemos acostumbrado a los formatos como Operación, Triunfo, Fama, no es por comparar, porque es un proyecto totalmente diferente, pero creo que la gente sí que quizá apuesta más por este tipo de productos. ¿Se animan más? Sí, cuando vean el programa en sí, físicamente, captarán las diferencias. Evidentemente hay variaciones importantes. El concepto básicamente es el mismo, de hecho es una oportunidad para chavales que les guste bailar y les guste cantar, porque nunca se sabe lo que puede pasar y nunca se sabe dónde está tu oportunidad real. Entonces, insisto, cualquiera que crea que tiene posibilidades o simplemente quiera probar, pues por disfrutar y pasarlo bien, creo que es una buena oportunidad. El premio, otra cosa que no se nos puede olvidar, seleccionaríamos a un vencedor, a un ganador de la prueba de cantantes. Por un lado, grabaría tres canciones con Rundown Music, esas tres canciones irían incluidas en un recopilatorio que es Uskodans 4, se distribuirá en toda Euskadi y luego participará en una gira que será un tour por 10 de los pueblos o ciudades más importantes de Ipúzcoa. Y además, Gastecucha le abre una cuenta corriente donde le ingresarán mil euros. Bueno, todos son ventajas, Julio. No está nada mal. En estos tiempos, como se suele decir últimamente, de crisis no está absolutamente nada mal. Sí, de hecho, por eso he dejado para el final lo de la cuenta de Gastecucha. Y luego, en la categoría de bailarines, serán dos bailarines los vencedores y acompañarán al cantante en el tour, en toda la gira, junto a otros artistas también conocidos que participarán en la gira y además, cada uno, esa cuenta Gastecucha con mil euritos. Muy bonosa. Hablamos de una gira de verano que tiene además buena pinta. Van a hacer una especie de conciertos en los que el formato es atractivo sin duda. Cuéntanos un poquito cómo va a ser lo que vaya a ver la gente cuando se acerque a... Es difícil recordar todo lo que incluye la gira o propiamente lo que es esa actuación o ese concierto que se va a encontrar el público, porque la verdad es que está lleno de ingredientes, desde actuaciones musicales, DJs, regalos de CDs, está lleno de cosas. Yo, en este momento, sería incapaz de nombrarlas una vez. De decir todo lo que hay, ¿no? Pero no va a haber sitio para el aburrimiento. Ni mucho menos, ni mucho menos. El disco que van a grabar, ya hemos escuchado, como hay recopilatorios de Uskodans anteriormente, ya vemos que hay un estilo musical bastante definido, o sea, es algo muy bailable, muy de fiesta, muy de verano también. Pues sí, cabe mencionar así un pequeño homenaje a Karl Watermark, que de hecho es, digamos, el creador de todo este tinglado. Es el que se esconde detrás del sello de Uskodans. ¿Quién no ha escuchado la versión de baile del Lauteriatu, por ejemplo? O sea, que puede sonar desde cualquier bar, cualquier boda, etc. Esconden ya de por sí una firma, una marca como la que puede ser Uskodans. Entonces, imagino que la gente llega a un punto en el que sabe que en cualquier momento se puede encontrar cualquier canción en euskera mezclada con un tipo de ritmo, etc. Que creo que viene muy bien, tanto para recordar como para disfrutar. Sí, rollo Remember, canciones además que son clásicos y que todos hemos cantado en muchas ocasiones. Y encima ahora, pues con esa apuesta de darle otro estilo, ¿no? Así es, y aquí, pues de momento es pronto para hablar del repertorio de este nuevo disco, pero, insisto, es importante centrarse un poquito en este proyecto televisivo, que confío en que sea una referencia y un punto de partida. ¿Dabas una fecha que es importante tenerla en cuenta, ese 22 de abril? Porque, ¿qué va a suceder a partir del 25? Se habla de casting. Venga, dispara, porque va a haber un jurado y todo, y eso seguro que interesa mucho a quienes estén planteando participar. Sí, de hecho el espacio está seleccionado ya, pertenece a Cucha, pero ya se irá avanzando toda esta información. En principio, muy importante insistir que antes del 22 de abril, que no se duerman los interesados, porque a veces dejas que pase el tiempo y para cuando te das cuenta has dejado pasar probablemente la oportunidad, o una de las oportunidades de tu vida. Entonces, ese 22 de abril creo que tiene que quedar muy claro ahí, porque ya entre el 22 y el 25 recibirán la llamada definitiva y el 25 es cuando ya se va a ejecutar ese formato que conocemos un poquito, insisto, a priori, el tema de las colas, el tema del jurado, las audiciones, etc. ¿Puedes darnos alguna referencia respecto al jurado? ¿O esto se guarda, digamos, en la Cámara de los Secretos? Hombre, evidentemente es gente con criterio, con imagen también, para que nos vamos a engañar, e insisto, ahí adelanto una sorpresa, ahí sí que debe haber una pequeña variación respecto a los programas que ya conocemos. ¿Dentro del jurado? Sí, sí, sí. ¿Tendréis ahí un Risto Mejíde escondido o algo así? No lo quiero contar, no lo quiero contar, pero creo que en ese sentido sí que vamos a aportar algo novedoso.